Más información www.más.org venganse buenos venganse venganse se hacen sus plazos menos no quieren comer hola buenas tardes todos los que me siguen en mis videos de las gallinas de mis plantas acá de mi patio de mis guajolotes buenas tardes les di saludo a todos en el nombre de Diosito a todos me los saludo que Diosito me los bendiga a todos sigan viendo mis videos ahorita estoy acá para regarse un poquito a las gallinas a los guajolotes porque hace mucho calor mucho calor mucho polvo y no me voy para acá ya no ocupo ni de polvo maquillaje yo voy bien encerrada y me tengo que bañar y ahorita saben que hay unas escasez de agua como no se nos imaginan por ahí lo que viven es cerca de los ríos cerca de donde hay mucha agua pues no saben de las necesidades de agua pero yo aquí pues vivo aquí arriba en la ponte de un cerro y luego les he dicho este año vino el temporal muy escasito de agua y no casi ya los puzos están secando casi ya no hay agua y ahorita por ahí pues pescamos una poquita por aquí para las gallinas para regalos un poquito para darles agüita en sus recipientes que no les falte agüita porque son muy delicados quieren agüita cada rato cada rato están tomando agua el agua es muy saludable y veo que tal es agüita limpia y pues no sé yo me entiendo mucho con mis gallinas me encanta verlas que bonitas ven que creen que tengo hasta son bastantes bajolotitas pollitas señoritas en la mañana ay se da un vuelo salirse de acá del gallinero vienen tramposas vuelan se salen para que fuera a correr por allá van corriendo bien alegres porque están jovencitos no les duele nada no son felices y contentos y como tienen todas sus vacunas están sanitas están muy bonitas y luego en la tarde me ven para acá a distraerme con ellas a darles de comer a darles su agüita a todas las vienes a todas las disfrutando y que creen me disculpan porque esos días que me puse enferma me puse muy fuerte la gripa no sé me dio muy fuerte yo pensé que ya ya no se vamos a volver a ver pero todavía decirte me dejó otros días ya de aquí para adelante les seguiré recordando por ahí muchas cosas que debía de haberles dicho antes contaba enferma estaba enferma tenía unos problemas de salud no tenía ganas de hablar mi voz era muy bajita y no pues dije no para qué estoy hablando así como quiera pues mi hija les avisó que yo estaba enferma de salud no podía pues vivir con mis videos pero gracias a Dios que ahorita ya estoy bien y ahorita ya vamos a voy a continuar con mis videos otra vuelta ya tenía yo deseos de ver una gallina con pollitos chiquitos ahorita hay dos gallinas aunque sea con poquitos pollitos pero yo creo que ya los vieron están hermosos los pollitos las gallinitas ahí andan los gallinas están allá están para acá para afuera están a la cerquita del puerto maternitar y ahorita la la emoción que tengo que mi hija me trajo las gantos para acá estaba nada con ella pero allá las gantos yo creo no les gustaba quién sabe que están acostumbradas de comer llegando aquí el hultito empezaron a ellas por ahí a hacer sus niditos a gritar mucho y le dije a mi hija esas gantitas se van a poner me voy a pasar en su tina con agua ¿cuál fue la sorpresa que un día que voy que me encuentre un huevo grande aquí tirante? yo pensé que era estilo de de las gallinas ay que que creen que me lo ponen que voy que lo cocino está bien rico el huevo con los otros dos más de gallina ya pero ese estaba grande yo dije ¿cómo no tengo una gallina que ponen un huevo pintando otro? y ya la gallina está mal con pero te creen le dije para acá ya después no te dije no este huevo no era de gallina el cascarón estaba más más eso pero siempre ya nos empecé a levantar al otro día a los dos días al tercer día ya había otros los huevos pero unos huevos grandes enormes y yo creo que ya pusieron como 20 huevos porque más entre las dos entre la la pata la ganza grande y la hija y ahorita la ganza grande ya se quedó pero con unos huevos enormes tiene parece que 10 10 huevos y ya la otra ya también ya se va a quedar y también hay otro huevo otro huevado creo que hay que ver como 12 15 no les he contado pero son varios y la vamos a echar yo no sé qué vamos a hacer con tanto ganso yo no sé qué vas a hacer con tanto ganso a mí me gusta mucho me gusta como gritan me gusta su modo de hacer a mí me encanta los gansos igual que los guajolotes pero los guajolotes pues salen más rápido la gente los compra quieren su molito de guajolote y lo hacemos un molito delicioso y ahorita pues hay mucha pollita como ven mucha pollita pero son son chiquitas guajolotitas y ahorita están poniendo las las grandes que hay una huevada también de guajolota muchas y aquí se quedaron unas guajolotas como unas 13 y también están echadas ya con huevos de guila porque te va a ver mucho guilito baby hay que estar después cuidando a mí me encanta verlos con tan chiquititos que están saliendo del cascarón salen nacen como el día de ayer y al día de ahora ellos ya quieren comer ellos tienen mucha hambre tienen sed tienen alimentos basuritas ay son bien comelones y eso a mí me encanta me emociona ay me gusta mucho eso eso es de las aves bueno como vieron el patio está regado ya no hace mucho polvo yo estoy sentada aquí feliz y contenta andan los güeyes abriendo sus alitas como que alean como así pero ya no hay polvo y ya está mejor así regalo y nomás el problema que no tengo con una cubetita en el riego pero ya no vale tanto todo bueno me gusta mucho disfrutar acá de la tarde disfrutar de las aves aquí de Corral en parte de la casa es muy hermoso listo sigan viendo mis videos de aquí para adelante ya si Dios me permite yo les seguiré ya grabando cualquier video cualquier cosa que yo vea que yo tenga ya ánimo ahorita ya tengo ganas de platicarles de cualquier cosa todo se ve hermoso ya para mí es el mundo muy bonito la vida es muy bonita entonces hay que continuar bueno yo creo que yo ya me despido por ahorita por esta tarde todos ustedes me estén viendo muchísimas gracias les doy gracias a Dios y a ustedes por darme la salud estar sana para poder platicar con ustedes y a todos los que me ven en mis recetas de cocina en mis recetas de gallina acá de mis plantas que están vacuando mis plantas muchísimas gracias donde quiera que estén en cualquier parte del mundo no sé en qué a dónde qué personas son las que me ven pues muchísimas gracias que Dios los cuide y los proteja y muchas bendiciones pronto nos estaremos viendo no me despido sino hasta pronto que yo sí te me defendí bye no me despido ¡Gracias! ¡Gracias!